La conferencia de CAF es el foro preeminento en Latinoamérica basado aquí en Washington, D.C. El tema de este año es la intersección de seguridad y desarrollo. Me ha gustado muchísimo la inauguración, las intervenciones, particularmente el discurso del presidente de la República Dominicana, estupendo. Muy profundo, muy serio, que ubica perfectamente para un debate y una discusión seria sobre los temas más importantes que tiene que enfrentar la región. Juntos podemos crear un hemisferio más fuerte, más justo y más unido, donde el crecimiento económico beneficie a todos, donde la estabilidad sea el cimiento de nuestro progreso común y donde la democracia se profundice y fortalezca garantizando el respeto por las libertades y los derechos fundamentales de todos. Uno de los problemas más serios de nuestra región, América Latina, en este caso concretamente, es el crimen organizado, el narcotráfico, la infiltración que hay en los estados, en los gobiernos, en todo lo otro. Y, desde luego, todos los esfuerzos que se hagan para corregir esto, para salvar, son fundamentales. Y, por eso, el tema central de la discusión en esta conferencia es muy oportuno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.